¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Porque todos somos seres humanos también. Y a veces he pasado cosas y yo tengo que venir igual a cantar para ustedes. Ustedes me salen. Gracias. Aplausos 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 No podré hablarte, no 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 no No podré hablarte, 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 no podré hablarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!